¿La Chau fue? No, no, no. No, obviamente estábamos ahí en el programa, pero... No sé, fue como es que ya saben otro equipo. Es verdad, me lo han contado así, chisme de pasillo. Quiero confirmar, quiero confirmar, que ahora estuviste grabando para nuestra querida Cholita Chabuca, que sale este sábado. No se pierdan el programa, después de lo que voy a decir. Y resulta que te habrías cruzado con Leslie Chau, por ahí en camerinos, en set, y habría existido cierta fricción entre ustedes. ¿Eso es verdad? Que ni se miraron, dice, que se hicieron el post. Así como nosotros en los viejos tiempos, así, post, así. ¿La Chau fue? No, no, no. No, obviamente estábamos ahí en el programa, pero... No sé, fue como es que ya saben otro equipo, ya estaba enfocada en lo mío, entonces no. No tuvimos tiempo de repente para... O sea, son malos rumores. Sí, yo creo que... No hubo tiempo, en otra oportunidad de repente nos encontramos. ¿O crees que existe algún problema que tal vez no sabemos? Yo no creo, de mi parte no hay ningún tipo de problema, pero no sé si ella tiene alguna incomodidad, alguna duda, o inseguridad, o lo que sea que sea. Inseguridad, me muero. Podría ser, tal vez, no sé, no quiero meter como más leña al fuego, pero tal vez porque están haciendo el mismo género ahora. No creo, porque mi música es muy distinta a la que hace ella. Y ella tiene mucho talento, tiene un estilo increíble también, pero cada una tiene su público, su rubro, y yo no trato de competir con nadie. Claro, hay público para todos. Los números, hablando de los números, por favor. ¿Necesitas lentes? No, no. Es que hoy se me han aclarado mis ojos chinos. Así amanecí. Así amanecí. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video.